Hola, hola gente. Hola mi gente, miren. Ya estamos disfrutando aquí este rico desayuno, miren, con un té verde. Fíjense, lo estamos tomando un té verde, cuando no tomamos batido un té verde. A modo de que estamos echando legal. Yo no hago ejercicio. Ellas sí están haciendo ejercicio. Y esto está poniendo más a dieta por su enfermedad que tiene también, ¿verdad? Tomando sopas, comiendo frutas, tomando licuado. Porque ella padece de esa enfermedad que le descubrió el médico, ¿verdad? Así es que tiene que cuidarse. Y si no pone uno de su parte, ¿quién? Y si no, bien jovencita se va a poner bien enferma. Porque la mujer está joven para mi edad que yo tengo, ¿verdad? Y con que me estoy cuidando yo, que ya estoy viejita. Y yo me estoy cuidando. A no comer muchas cosas que me hagan daño. A tomar mis té en la mañana. A comer fruta en la mañana. A comer sopas a mediodía. Y así vamos, ¿verdad? Como les he dicho, yo no lo estoy haciendo porque dar figuritas y todas secas. Ay, no, no, no me gusta eso. Yo lo que no quiero es sentirme enferma. Sentirme alentada, que no me duela nada. Pero yo tengo fe que mi padre también me va a ayudar, ¿verdad? Así es que vamos a disfrutar esta rica fruta, este rico desayuno. Con un té y papaya, ¿verdad? Está rica, está dulcita, mi gente. Así es que le vamos a dar gracias a nuestro padre, pues, porque esta señora me trajo a regalar esta fruta. Me siento, no saben, una gran alegría que siento de ver que la gente es tan linda que es. Es como de repente ya vienen ahí con algo, ¿verdad? No, hombre, si uno agradece lo que le traen a uno, lo que le dan a uno. Bueno, así es que le voy a dar gracias a nuestro padre, pues, porque que me cuide mucho, mucho a esta mi amiga. Que me la bendiga siempre, ¿verdad? Que le multiplique su bendición a ella también. Y a nosotros, pues, por traerlos a regalar esta rica fruta, ¿verdad? Porque como les dije, la papaya está bien escasa y ven, no hallaba. Y compró la vez pasada tres dólares y así pequeñita. Bien cara, está ahí. Sí. Pero bien, miren, ella siempre está pendiente de que me guste y algo así, ¿verdad? Siempre me ha traído muchas cosas, pero nunca. Es que una amiga es de yaño, hombre. Sí, nunca había hecho video. Y ahora, en la situación que estamos, a él le digo yo, ay, ve, yo le voy a enseñar lo que me han traído a regalar. Porque miren, nadie, nadie, cualquier otra gente de por aquí me va a regalar un guineo o algo, ¿verdad? No, así es que ella siempre ha sido así conmigo, desde que tenía mi negocio en mi amiga. Y pues yo así era con ella en ese tiempo, ¿verdad? Ahora ella sí es conmigo. Pero vamos a darle gracias a nuestro Padre por este sagrado alimento que siempre tenemos en la mesa, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado, por permitir siempre tener que comer en la mesa, ¿verdad? Muchísimas gracias, papá. Por este sagrado alimento que vamos a disfrutar, Señor. Gracias, Padre bendito. Y espero que así estén ellos allá, que no les falte el alimento en su mesa. Y a toda nuestra familia, Padre amado, que siempre tengan su que comer en la mesa. Porque hay tanta gente que está con necesidad de comer algo en su, tener algo en su mesa para comer, ¿verdad? Pero usted los va a ayudar, Padre bendito. Muchas gracias, papá. Amén y amén. Buen provechito, mi gente. Si están desayunando, si están almorzando, si están cenando, buen provechito. Y buen provechito para nosotros acá. Buen gracias. No se le va a poner miel, gente, porque salió dulce. Está bien dulcita. Así se disfruta con el sabor de la papaya. Ay, me quedó caliente. Bien caliente está. A las niñas no les gusta esta fruta, fíjense. Bueno, pues, mi gente, espero que les guste el video, ¿verdad? Los videitos que les hemos hecho, ¿verdad? Espero que les guste, que nos ayuden, apoyen, por favor, a dar los likes, ¿verdad? Así es que espero que siempre nos estén apoyando, estén con nosotros, ¿verdad? Y que el Señor me lo guarde, me lo cuide y me lo bendiga. Y nos veremos en el próximo video.